Foto captura de pantalla El cantautor cruzó el paso de cebra rumbo a un concierto secreto en los estudios Abbey Road. A 49 años de la foto original a casi 49 años de su lanzamiento, Paul McCartney recreó la famosa portada del disco Abbey Road de los Beatles. Cargando un saco azul por detrás del hombro derecho, el cantante cruzó el paso de cebra tal y como lo hiciera junto a sus compañeros John Lennon, George, Harrison y Ringo Starr. El 8 de agosto de 1969, la hija de McCartney, Mary, fue la encargada de inmortalizar el momento y difundirlo en redes sociales. Paul caminó por Abbey Road para dirigirse a unos estudios del mismo nombre, donde ofreció una concierto secreto para presentar algunas de las canciones que contendrá su nuevo disco, EGYPT Station, que saldrá a la venta el 7 de septiembre. Con información de ABC Abbey Road, los Beatles Paul McCartney la temporada tendría solo 6 temporadas e iniciaría entre abril y mayo. De acuerdo con el director de programación Debo continuar leyendo amistades cercanas a la cantante reportaron que estaban preocupado su bienestar, debido a que presentaba problemas desde hace unas semanas continuar leyendo. Dado que el concierto formaba parte del Beach Fest, los fanáticos podrán usar sus entradas para los conciertos de Labo Dead, sin smokers continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!